¿Qué pasa cuando 16.000 personas se organizan para que el proyecto en el que estás desaparezca? Para que prácticamente no nos cuentes quién eres y no existas. Hola, soy José Parodi. Soy actor, comunicador y creador de contenido LGBTQ+. Y el año pasado me pasó una de las cosas más increíbles. Lo mejor que le puede pasar a un actor, buquear un casting. O bueno, en este caso, participar de una publicidad. Recuerdo que estaba emocionado porque, al igual que yo, el personaje que iba a interpretar era un chico gay. Un chico gay visible. No sé si tan visible como yo, pero visible porque me presentaban como el novio. Y lo mejor de todo, la publicidad no giraba en torno a ello, sino que era una situación completamente normal. Muy cotidiana. Algo que yo no había visto y me parecía genial. La publicidad iba así. Yo, mi personaje y mi novio entrábamos a casa de este porque había olvidado algo. Pero no contábamos con la presencia de mi suegro. Mi pareja me presenta como el novio, sale, nos deja solos y la situación se vuelve sumamente incómoda. Tan intensamente incómoda que cualquier otra persona podría imaginarse en ella. Pierde tensión cuando mi personaje y el de mi suegro conectan a través de un partido de fútbol. Acto seguido, una voz promociona un servicio de cable, con canales deportivos. Y ya. Eso es todo. Nadie se molesta porque somos pareja. Nadie grita, nadie llora, nadie hace un chiste, nadie hace gestos, nadie cuestiona, nadie pregunta ¿es o no es? Todo se ve y se trata de manera normal. Y es que eso es lo más transgresor, lo más revolucionario. Lo normal, lo cotidiano, lo incuestionable. No sabía si era la primera vez que se estaba haciendo una publicidad con chicos gays peruanos, pero de lo que sí estaba seguro era que mucha gente iba a poder verlo. Y así fue. Los mensajes, abrazos, saludos empezaron a llegar unos tras otros. Qué genial que se hable de este tema, ya era hora, qué bueno que le den visibilidad a esto. Yo estaba demasiado contento porque sabía que esta experiencia era un paso más hacia la igualdad. Sin embargo, tres o cuatro días después de empezar la transmisión del spot, cuarentena. Todos a casa, nadie puede salir. ¿Y qué haces todo el día encerrado en casa? Ver televisión. ¿Y quién está en televisión cada 30 minutos? Yo. Uno de los gays del comercial homosexualizador. Por la pandemia, el comercial llegó a lugares inesperados en todo el país. Y por lo mismo, como era de esperarse, la gente no lo recibió tan bien. Empezaron a llegar mensajes de odio como estos. Mis redes sociales se empezaban a llenar de comentarios así, de mensajes. La gente insultaba, atacaba, amenazaba con desafiliar su servicio por ese comercial. Y era la misma sensación de caminar por la calle y escuchar esos gritos o silbidos homofóbicos, solo que estaban en tu teléfono. Lo más doloroso fue enterarme que 16.000 personas se organizaron para firmar una petición y sacar del aire la publicidad. ¿Qué motiva a 16.000 personas para que se organicen, se indignen colectivamente, tomen acción, firmen una petición con el único fin de quitar un mensaje que muestra una situación completamente normal? Eso era algo que yo no entendía y quería responder. Sabía que el motivo principal había sido por fobia, pero quería entender qué había detrás. Mientras pretendía que nada me afectaba, que la recolección de firmas o que los mensajes me resbalaban. Pero con la pandemia, el encierro, todo se iba acumulando y golpeaba mi salud mental. Un mes después de la transmisión del spot, salió del aire. Preocupado, pregunté si había tenido algo que ver con las firmas, pero me dijeron que no. Me dijeron que la campaña había cumplido su ciclo y que la fobia no ganó. Pero yo seguía con esa pregunta. Seguía con, ¿por qué es que molesta tanto que existamos, que amemos, que seamos? ¿Qué había significado para mí esta experiencia? A pesar de todos esos mensajes de odio, ataques o amenazas, yo quería quedarme con esos mensajes que venían desde el clóset o desde cualquier otro lado. Con, gracias por darle visibilidad a ello, gracias por permitirme hablar de ese tema con mi familia. Y es que había mucho impacto en quiénes y cómo éramos los que estábamos representando. Esta no era la versión de la publicidad que otros contaban de nosotros, sino que nosotros, actores gays en la vida real, interpretábamos también a chicos gays. Esa representación golpeó fuerte. Al público homofóbico, por lo cotidiano de lo inusual. Al público de la comunidad LGBT y comas, por cómo les resonaba. Y a mí, por el peso de una representación que no esperaba que sucediera. O incluso por la incertidumbre de no estar a la altura de esas expectativas. Entonces, ¿ahora era yo ese referente que yo nunca tuve? ¿Qué responsabilidad? Ese es el poder de la representación. La representación, según la BBC, está definida como la forma en la que presentamos a una audiencia diferentes aspectos de la sociedad. La raza, el sexo, la religión, la etnia, etc. Todo esto, presentado por los diferentes medios, tiene un alcance masivo, porque la audiencia son millones y millones de personas. El cine, la televisión, la radio, etc. Cualquiera de estas plataformas es conducida, dirigida y presentada por personas. ¿Quiénes? ¿Y cómo se ven esas personas? Porta. Los medios nos permiten conocer acerca de diferentes personas y comunidades de las que probablemente nunca hayamos escuchado. Por eso su rol es crucial, porque construyen el imaginario, construyen la opinión, construyen la norma. Las películas, las series de televisión, todo lo que nosotros vemos, dictan qué da risa y qué da lástima. Y muy pocas personas están dispuestas a cuestionar esas reglas del juego. Entonces, si los medios tienen una responsabilidad tan grande como construir el imaginario, yo me pregunto, ¿por qué? Porque le dan rostro y voz. Le dan aptitudes y desaciertos. Le dan forma y color a diferentes grupos. Grupos de los que no hayamos escuchado, tal vez. Y, claro, esa idea que se refuerza en los medios trasciende la pantalla y se adhiere a la forma en la que nos movemos por el mundo, en la forma en la que interactuamos con las demás personas. De ahí que yo piense que determinada persona, con determinada apariencia, tiene determinados problemas o determinadas aptitudes. Y todas las personas que se ven así son iguales. Eso es el estereotipo. El estereotipo es la construcción y reproducción de cómo se supone que una persona y el grupo al que pertenece es. Y puede que yo me sienta representado por el estereotipo o que calcen ese estereotipo. Ese no es el problema. El problema es cuando se generaliza o reduce toda una identidad a esa determinada característica. Por ejemplo, las personas afrodescendientes. Las personas afrodescendientes sufrimos de diferentes estereotipos, sobre todo en los medios. Se cree que somos personas poco confiables, personas incluso peligrosas, antihigiénicas. Y eso es algo que se repite en los medios constantemente. Trasciende la pantalla y se vuelven prácticas racistas. A eso se le suman los estereotipos inofensivos o los aceptados, en donde ubican a las personas afrodescendientes como talentos únicos para la cocina, para el deporte, para la danza, pero no los ubica en otros espacios porque el estereotipo no los ha colocado allí. Entonces, un chico negro que no juega fútbol, qué raro. Y si a eso le sumamos que sea gay, impensable. Estas representaciones que generan violencia, que también pueden ser la falta de representación incluso, influyen en la opinión que gobierna, en la opinión que decreta, en la opinión que decide. Por ello, a lo largo de mi niñez, yo podía reconocer ese estereotipo y trataba de desconectarme de él. Trataba de ajustar cualquier cosa de mi expresión que podía decir, ah, él se parece a tal estereotipo o él se parece a tal personaje de la televisión. Y yo huía de eso. Porque vivimos en un mundo que privilegia lo masculino. Lo femenino, habitado desde un cuerpo con una expectativa masculina, es sinónimo de poca credibilidad, de ineficacia, hasta de burla. El maricón, el amanerado, la loca, el cabro, es sinónimo de mofa, de burla, de entretenimiento, pero nunca de aspiración, de talento, de esfuerzo. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Acaso está mal ser ese estereotipo? Y yo me atrevo a decir que no. Por supuesto que no. Pero pasa que la sociedad históricamente se ha encargado de desaprobar diferentes perfiles, le ha puesto connotaciones negativas a todo lo que sea femenino. Y desde ahí, las personas LGBTIQ+, somos parte de esos perfiles desaprobados, lamentablemente. Por todos estos prejuicios, para mí fue sumamente difícil salir del clóset. Era como cumplir la máxima pesadilla de mi padre, que su hijo sea maricón, o que yo iba a estar destinado a determinadas profesiones. Hasta ahora no sé cómo, fue que me armé de valor y una mañana de domingo de 2015, me senté y le dije, papá, soy gay. Y el mundo se paralizó. La reacción de mi papá no fue la que yo hubiese esperado, pero hoy en día es mi amigo. Lo quiero muchísimo porque le puedo contar si me gusta alguien, si estoy saliendo con alguien o si me han roto el corazón. Y es que mi papá escogió amarme, escogió conocer a su propio hijo. Por sobre todas las cosas, mi papá se crió en un barrio obrero sumamente machista, con ideas súper estereotipadas acerca de la comunidad LGBTQ+. Pero él escogió amarme y quererme. Y probablemente no entienda muchas cosas. Pero no se trata de entender, se trata de respetar. Ahora, este es mi papá. Me acompaña a las marchas del orgullo, grita conmigo, y me defiende de cualquier expresión homofóbica. Te amo, papá. Eres mi héroe. Pero esta historia de familia orgullosa no es la realidad de las personas LGBTQ+, en nuestro país. Según la primera y hasta ahora única encuesta virtual de personas LGBTQ+, en el Perú, el 51% de las personas encuestadas reveló que tiene miedo de compartir su orientación o identidad con su familia por temor a perderla. El 57% dice que su familia sí lo sabe, pero que no respetan que sean LGBTQ+. ¿Por qué? Estoy seguro que deben haber un sinfín de motivos, pero el principal, estoy seguro, es el prejuicio. Pero yo me pregunto, ¿quién fue el que asoció estas ideas sobre las personas LGBTQ+, a nosotros? ¿Quién las llevó a los medios para que se comparta esta idea completamente tergiversada acerca de nosotros? Bueno, la respuesta es bastante simple. Es el causante de todos nuestros males sociales, el crecientemente popular patriarcado. Y bueno, no vamos a entrar en debate. Sabemos que el patriarcado es algo contra lo que debemos luchar. Esa no es la discusión. La discusión real es ¿por qué no me dejas a mí contar mi historia? ¿Por qué el personaje de dudosa expresión, de colorida vestimenta, que no sabemos si es explícitamente de la comunidad LGBTQ+, pero siempre bordea alrededor de ello, está siendo interpretado por un hombre heterosexual? Que probablemente no sabe nada acerca de nosotros o está repitiendo lo que le contaron. Permítenos contar nuestras historias. Deja que sea yo quien te cuente mis anhelos, mis sueños, mis metas, mis desaciertos, mis miedos, todo. Permíteme ser yo quien derribe uno a uno todos los mitos que tienes acerca de mí. Y aquí entra la excusa grande de los productores o los reclutadores. No, pero yo sí he estado buscando ese perfil, pero es que no los encuentro, no hay, no llegan. No se trata de que no estén, no lleguen o que no aparezcan. Se trata de que no se han creado esos espacios. Es importante crear esas plataformas. Por ejemplo, cuando estamos buscando prácticas profesionales y en los requisitos nos piden tener una experiencia más grande que en nuestra propia carrera universitaria. ¿Cómo fue que lo logramos? Porque alguien me dio la oportunidad. Y esa es la tarea. Crear oportunidades, generar plataformas, ceder el micro, colocar la silla. Si no existen los espacios, hay que crearlos. Si no están esas personas, ¿realmente las buscaste bien? Nosotros siempre hemos existido. No somos un trend, no somos un TikTok, no somos una cuota de diversidad. Somos personas con historias que contar. Por eso, la representación positiva es muy importante. Cuando se le otorga un espacio a una persona que habla desde su voz, desde su propia experiencia, toda una comunidad cobra sentido, cobra valor. Lo que no se nombra, no existe. Por eso, esa voz puede romper el estereotipo y puede darle esperanza a los representados de soñar, de anhelar, de inspirarse. El poder de la representación permite conocer diferentes personas, grupos, comunidades desde el respeto, desde la dignidad y desde el esfuerzo. El poder de la representación restablece la norma. le pone rostro, nombre y valor. En un país tan diverso como el Perú, es importante que existan lugares para todos, todas y todes, en donde se sientan representados realmente, positivamente. la representación no va a estar completa hasta que todos los peruanos puedan decir yo estoy ahí. Pero viene a mi mente cómo sería un país en donde todos, todas y todes tengan espacios para ser representados, en donde cada una de las personas y comunidades puedan verse y sentirse cómodas con quien están en los medios, en donde lesbianas, bisexuales, gays, pansexuales, asexuales, personas trans, personas de género no binario, personas queer y más, tengan espacios en donde sean representados positivamente. Probablemente sería un lugar en donde no hay estigmas, en donde escuchar no cueste mucho, en donde amar y ser quien quiere ser no sea tema de debate. Pero yo siento que el cambio va a llegar. es inevitable. Lo veo con mi padre todos los días. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Yo creo que son tres cosas. Empatía, respetar, no solo tolerar, respetar, educación y no solo desde el punto de educar, sino trabajar la voluntad para aprender. Y el amor. Por más cursi que suene, estoy seguro que si miramos al otro con un poquito de amor, este lugar sería un mundo más amigable. Entonces, tenemos empatía, educación y amor. Nuestra autenticidad desde la diversidad es nuestro más grande valor. Ese es el poder de la representación. Muchas gracias.